Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, 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 Dios del Un Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra vida. Hace tu ex, Padre, que en la palabra de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo, te ofrecemos el Padre de la Iglesia y el Padre de la Iglesia de la Iglesia. Y te damos gracias porque nos has destino de servir tu ser. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con regreso a final, acuerda a los participantes del pueblo y sangre de Cristo. Acuérdame, Señor, de tu iglesia y sus vidas como la tierra, y con el Padre de la Iglesia, con nuestro Cristo Jesús, y todos los pasones que ella cuida de su pueblo, que iba a la sucesión con la carne. Y con el Padre de la Iglesia, que fue la iglesia y el Padre de la Iglesia, con el Padre de la Iglesia, con el Padre de la Iglesia. de poder la gloria de la visión del Cielo. Acuérdate de nuestro hermano que durmió de la desesperanza de la visión del Cielo y de todos los que nos han creado en la visión del Cielo. Abríganos a con el intercambio de la luz del Cielo. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la vida de la visión del Cielo. Los apóstoles y cuantos vivieron en el cual apóstoles y cuantos vivos merezcamos los vivos de Cristo. Compartimos la vida de la luz y cantamos con salabandos. Por Cristo bendiente, adiós Padre humildiente, el unidad es el Hijo Santo, por Cristo bendiente, el Cielo y el Cielo y el Cielo. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. La rosa, amén. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Me he escojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, le quitas el pecado del mundo. Padre de mi debilidad, tú me das la fortaleza, nada sano, no es sencillo, me das tu paz y perdón. En tu Espíritu, Señor, ábrase todo mi ser, la velocidad tu voz, transforma mi vida en fe, la velocidad tu voz, transforma mi vida en fe. La velocidad tu voz, transforma mi vida en fe.